Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Ahora sí, en el mejor momento, lugar, aquí en la cocina con Benjamín Caterina. ¿A ver si lo escuchó? Cuando hay hambre, cuando hay hambre las sonrisas brotan y la buena onda como el sol, como siempre. Un relojito, 7 y 8 de la mañana y el sol ya nos está recibiendo. Muy bien, buen desayuno también. Buenos días. Buenos días, muy buenos días Benjamín. Estamos muy felices y muy contentos porque ya probé un desayuno y sabéis que preparó. Se adelantan, uno se prepara las cosas, las esconde atrás y cuando menos se dan cuenta... No puede ser que en esta cocina haya tanto, mira esta delicia por favor. Desayunando tempranito es necesario que para todo el equipo que arranca a las 5 de la mañana, la mayoría, hay que prepararse bien. Así que mientras, en casa... Nuestro segundo desayuno. Exactamente. En este caso, la tortillita de trigo, no de maíz, que hemos decidido usar de salvado, integral. Miren como le da solcito ahí, que bonito es su color. Lindo. Lechugas verdes, bien frescas. Un poquito de atún, el que elija aceite desmesurado, grande, pequeño, al aceite, al vinagre o agua. Al agua, ¿hay al vinagre? Hay al vinagre, hay en conservas de vinagre. Bueno. Quesito crema. Qué rico. Y acá hay un truquito que le quiero enseñar. A ver, señor, señoras jóvenes, jóvenes, cuando tengan la oportunidad de ver que el precio de la cebollita de verdeo está barata, o la cebolla verde, hagan esto, cortan toda la parte verde, eso después lo conservamos en agüita. Y va a volver a crecer. En este caso, sí, pero todo esto lo van a procesar con un poquitito nomás de aceite o agua. Se hace esta pasta que se conserva en heladera y sirve para sazonar un montón de preparaciones. Con aceitito, agua y salsita, eso sí, ¿no? ¿O no? Claro. Con sal. ¿Ya tenemos todos los ingredientes entonces? Tenemos todo para qué. Comenzamos entonces porque este es el desayuno de tan solo cinco minutos. Ponga su cronómetro usted en casita y arranque. Tres, dos, uno, dos. Muy bien. Bien. Bien, el lado para refrescarnos tenemos a Jugoterapia Nicole, que nos está haciendo, miren ahí si pueden ver qué bonito el color de las parábolas y piña. Un poquito así durada la mañana de hoy. Está cortada como estrellita. Por otro lado, en este grill o plancha que se llaman o le pueden llamar. Calentito. Y ahí ya le he puesto agua, hielo y azúcar. Por si acaso, ya está en la licuadora con eso para que ustedes sepan casi. Hielito. Hoy va a ser calor en Santa Cruz. Prepárense un juguito de piña espectacular. Ahí está. Mientras que también se prepara Benjamín este delicioso desayuno. Ahí está acortando los quesitos y los pone en el grill. Estamos por tostar alguno de estos quesitos. Bueno, grill se llama ese sartén. No, no. Perdón. Grill se llama ese sartén. Grill se llama, para buena pregunta aprovechando la mañanita para informar, plancha cuando es plancho. Totalmente planchito. Y grill cuando tiene el dibujito este. Ah, mire. El relieve ideal para hacer una marca más que nada. Entonces, por otro lado, en esta tablita, tabla arriba de tabla, vamos a ir preparando las tortillitas en el queso crema. Qué rico el queso crema. Queso cremita. A esto le vamos a mezclar el atún. En esta receta es fundamental algo, señorita. A ver, es bailar. ¡Eh! Sale más rico. El bailecito, ¿no? Y le cuento que ya muchas personas están aprendiendo su baile. En forma, ah, verdad. Y no es fácil con ese baile. No es fácil su baile. Es algo, algo así, Benjamín, digamos. Bien Benjamín. Bien de viejo. No, ¿cómo pues? Yo digo, bien Benjamín tiene su sello. Y eso es bueno, tener justamente esa particularidad de un baile diferente, ¿no? Es lo común. Un baile de viejo, claro. Bueno, ya póngale lo que usted quiera, entonces. Bien, quesitos tostados, miren qué delicia esto. Y ahora el truquito este que le había dicho. Acá, ¿qué tenemos? Cebollita rehogada, ¿sí? Un poquito de vinagre y la pasta. Que hicimos con la cebolla de verde. Exactamente. Todo esto lo vamos a juntar a nuestro atún y queso crema. Es muy fresco, es ideal para incluir a la dieta de todos los días las proteínas de pescado, que son muy importantes. De todas maneras, en la semana tenemos planificado también eso. Vienen también los omegas, ¿no? Exactamente. ¿Me ayudas? Claro, siempre. Diga, ¿qué hago? En estos dos discos, mientras doy vuelta los piesitos yo, primero, en este caso vamos a hacer al revés, mirá acá. Vamos a poner una base. ¿Qué tiempo tenemos? Estamos en dos minutos, está perfecto. Tiene mucho tiempo. Uno para cada uno y después vamos a hacerle para el resto del equipo, si te parece. La cantidad, señora, depende de usted, de la energía que quiera, del hijo. Ponga, ahorita sí, para que la lechuga después, para que se quede pegadita. Falta el quesito. Vamos a ponerle, miren de bonito este queso, así. Así tiene que quedar. Por eso el grill, mirá. Qué bonita esa marca. Y ahora otro acá. Ahora entiendo, se ve muy bonito. Este no se ve muy bonito, pero lo mismo lo vamos a poner. Todavía está, está menos tostadito, digamos. Menos, pero vamos a poner más. Pero está cosidito y blandito. Y una última vez. Esto se llama tropezón cuando va en el medio. Qué rico tropezón. Le cuento que ya el juguito está listo, está servido, así que no está esperando. El primero, cerrámoslo ahí, voy a poner más queso porque estoy seguro que van a querer más aquí. Es una cosa sencilla. La idea es... ¿Le ponemos un palito? ¿Quiere esto? Pero me parece genial. Muchas gracias, Nicole. Uy, no veo la hora de probar esto. Voy a ir haciendo otros dos más. 50 segundos. Estamos muy bien de tiempo. Oiga, qué bueno, qué práctico, de verdad, para los chicos. Práctico para todos. Para hacerle para su desayuno. Las tortillitas de maíz están siempre a casa. Lechuga tienen que tener siempre. Música tiene que haber. Buen humor también, paciencia también, ¿no? Siempre. Bien. Uno para cada uno. Me parece bien la distribución. Falta el tropez. Ah, el quesito, ¿verdad? Vamos con un quesardi por ahí. Buenísimo. 15 segundos. Otro por ahí. Muy bien, ya estamos casi terminando. Lo mismo voy a hacer más. Que también que está en la casa, póngase su cronómetro, haga el desafío con nosotros y haga este delicioso desayuno en tan solo cinco minutos. Vamos, vamos, llevemos esto. ¿Se fue? El tiempo. Terminamos, pero ahora les quiero mostrar. A ver. Vamos, vamos. Vamos y terminamos el otro después. Uno para cada uno. Gracias. Son unos pequeños ruas. ¿Cuál es la idea esta? Aprovechar el verdeo. Aprovechar de estación que están las... A ver el juguito. Las cebollitas de verdeo, como recién nos estaban mostrando en la caserita. Juan Carlos, ya. Aprovechen cada una de las cosas. Desayunen livianito, rápidamente. Con atuncito. Yo quiero probar. Deli el jugo, me encantó. Está muy rico. Carambola, piña, azuquiper y hielito. Y hielo. Delicioso. Y muchas ganas. A ver. Delicioso. Te pasó. Está rico. Muy rico, chicos. Háganlo en casa. Recomendable. Delicioso. Este fue nuestro desayuno de tan solo cinco minutos. Cinco minutos. De caseta. Me encanta. Volvemos un rato. Asado al horno. Cinco minutos. Cinco minutos.